Ecuador Noticias Desarrollo ganadero Productores lecheros de las provincias de Imbabura, Pichincha y Tunguragua serán capacitados con el objetivo de impulsar el desarrollo integral y sostenible de la ganadería en el país. Este proceso que beneficiará de manera directa a más de 300.000 productores de pequeñas y medianas empresas tendrá una duración de 8 meses y en él se abordarán temas como el manejo de cabezas de ganado, alimentación, inseminación, genética y vacunación, entre otros. Las capacitaciones serán impartidas por expertos argentinos pertenecientes a la Universidad de La Plata, que además brindarán talleres a los estudiantes de la Universidad del Conocimiento Yachay, que ha destinado alrededor de 1.000 hectáreas para el desarrollo de agricultura experimental y agroindustria. Vivienda en Ecuador Con una inversión de 3.8 millones de dólares, alrededor de 654 familias de la provincia de Santa Elena han recibido el bono de vivienda en los últimos seis meses, mejorando su calidad de vida. Los beneficiarios obtienen un bono correspondiente a 6.000 dólares. Para recibirlo, deben cumplir con varios requisitos, entre los que constan las escrituras del terreno y un ahorro correspondiente al 10% de la cantidad a entregar, es decir, 600 dólares. Luego de seis meses de su entrega, las viviendas pueden ser mejoradas por sus propietarios. Para ello, deberán notificar al Ministerio de Vivienda para evitar daños en la infraestructura inicial. Más Desarrollo Infantil Dos centros infantiles del Buen Vivir fueron inaugurados en el Cantón Río Verde de la provincia de Esmeraldas. El Quiteria Vásquez, que se ubica en la parroquia Chontaduro, y el Anatilla Quendambú, ubicado en la de Chumundé. Cada centro beneficiará directamente a más de 100 niñas y niños de entre 1 y 3 años de edad. Estos centros garantizan el acceso y la cobertura para los infantes que habitan en estos sectores. Brindan servicios de calidad y fortalecen la participación familiar y comunitaria en el desarrollo infantil. Su construcción requirió de más de 450.000 dólares, que fueron invertidos en una infraestructura moderna y de calidad. Los centros cuentan con área de psicomotricidad, salas de aprendizaje para educación inicial y estimulación y dispensario de control médico, entre otros. Nuevo Centro Ciudadano Se trata de la Cafetería San Marcos, en la Plaza de las Conceptas, de Quito, que fue entregada por parte del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público. Esta obra forma parte del Programa de Revitalización del Centro Histórico de la Capital. Este nuevo establecimiento contribuye a la construcción de un espacio público de calidad. Allí, la ciudadanía quiteña y todos sus visitantes podrán disfrutar de un ambiente sano con un excelente servicio y atención de calidad. En Ecuador, él visitó Quito y Guayaquil, visitó varios colegios, pero el que más le gustó fue el Javier de Guayaquil y Paquito Cortés. Él viene a descansar, él viene a conversar a solas con el padre Paquito Cortés y viene a comer con nosotros. Y descansará media hora aproximadamente, reposará. Entonces, a lo que salga, ahí sí, a la salida le dará la bendición a los chicos que le estarán haciendo la calle de honores. Es una oportunidad única que se le está dando a nuestro pequeño Ecuador de recibir a un santo papa. Sobre todo gracias a que él es el primer papa latino. Para nosotros, católicos ecuatorianos, debemos sentirnos privilegiados. Debemos sentirnos más unidos. Es decir, es un evento que une no solamente a los católicos, sino a todos los ecuatorianos, independientemente de la religión que sea. Sigue conectado con Ecuador Noticias.